El doctor en Derecho Es doctor en Derecho, tiene muchos trabajos académicos publicados en materia jurídica, es miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ha sido nombrado doctor honoris causa por varias universidades de México y del extranjero, fue procurador general del Distrito Federal, fue procurador general de la República y también ministro de la Suprema Corte de Justicia. Esta noche en Periférico 1313 nos acompaña Diego Valadez. Diego Valadez, muchas gracias por acompañarnos. México es un país que ha tenido muchas reformas electorales en los últimos años, probablemente es el país que más reformas electorales ha tenido, lo cual nos llevó a pasar de un sistema de partido hegemónico a un pluralismo mucho más competitivo. ¿Tú crees que ahora las reformas que se están dando en general en los últimos años están ayudando a consolidar la democracia electoral o estamos en una situación de mucha inestabilidad? Mi convicción es que sí ha contribuido este ciclo de reformas a una ampliación del horizonte democrático en el país y a la consolidación de la democracia electoral. Lo malo, Antonio, es que no se ha hecho otro tanto con el sistema representativo. De manera que el sistema electoral ha sido muy fluido, muy dinámico, muy creativo, a veces con muchos errores también, y en cambio el sistema representativo ha permanecido muy rezagado. ¿Qué significa esto? Que los ciudadanos vamos, votamos, integramos órganos de representación plural que reflejan bastante bien en la composición del país, pero luego resulta que los órganos representativos no tienen la importancia, el impacto, el efecto en los procesos de gobierno que los ciudadanos esperamos. Y entonces tenemos un sistema representativo sin consecuencias. Esto, desde mi punto de vista, es uno de los factores, este es uno de los factores que ha contribuido al descrédito de los partidos, al descrédito de la política y, por lo mismo, a que el sistema electoral esté resintiendo muchas presiones. ¿Por qué tanta atención a lo electoral y menos atención a la ingeniería de la relación de los poderes, del ejército del poder, de la representatividad? Nos fijamos mucho en cómo elegir gobernantes, pero no mucho en cómo van a operar una vez electos. ¿Es correcto esa tu perspectiva? Ese es mi punto de vista y coincido totalmente contigo. ¿Y qué es lo que pasa? Que seguimos teniendo un poder constitucionalmente, hablando muy concentrado. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó en México en los años 80 y 90 que nos fijamos en las elecciones, pero no en el ejercicio del poder? ¿Por qué esa atención parcial a los problemas? La exigencia era libertad para elegir. Y se utilizó inclusive mucho el modelo de la revolución del sufragio efectivo, que era lo que nos faltaba. Y efectivamente se fue dando a cuenta a gotas ese sufragio efectivo. Comenzó el gran proceso de reforma en el 77 y efectivamente estamos apenas culminándolo. Pero el hecho es que tenemos ahí un déficit en cuanto a esa ingeniería constitucional que no hemos abordado. Quizá el cambio que se prevé para 2018, ya con reelección de legisladores y con el gobierno de coalición, comienza a generar una inercia diferente por lo que se refiere a la participación del sistema representativo en los asuntos de gobierno. Pero hasta entonces hemos tenido que esperar mucho tiempo con un sistema muy deficitario. Porque por ahora sí hemos avanzado en la parte electoral y sin embargo tenemos muy frecuentemente reformas, incluso después de aquella reforma de 96, que ya nos dio paso a una competitividad, que incluso dio paso a la alternancia. Bueno, pues ahora vamos con una reforma tras otra, tras otra, que no nos permite acabar con un sistema más consolidado en lo electoral. Bueno, en lo electoral y en general en todo lo constitucional. Creo que ese sentido de provisionalidad que tiene el sistema electoral y que tiene en el ámbito más amplio el sistema constitucional, está proyectándose sobre el escepticismo de la ciudadanía. No es posible estar cambiando instituciones básicas para el desarrollo democrático de un país, cada tres por cuatro, porque realmente es a lo que hemos llegado. Y no siempre se hacen esas reformas para bien. En las últimas décadas son varias las reformas político-electorales. A continuación, las más importantes. 1990. El cambio más relevante fue la creación del IFE, hoy INE, como una entidad autónoma para organizar las elecciones. También surge el Tribunal Federal Electoral. 1993 y 1994. Ahora los partidos están obligados a entregar informes de ingresos, gastos anuales y de campaña. Así mismo, aumenta de seis a nueve el número de consejeros electorales del Instituto Federal Electoral. 2002. Fecha en la que se procura la equidad de género en los temas político-electorales. 2007 y 2008. Se permite que organizaciones ciudadanas obtengan registro como partido. Se prohíbe que partidos tengan una afiliación corporativa. El periodo de campañas se reduce. La difusión de propaganda gubernamental desaparece en el periodo de campañas y se prohíbe la compra de espacios para fines político-electorales en los medios electrónicos. Diego, hace varias semanas tuvimos una jornada electoral. Estamos en la fase de impugnación que se resolverá en las próximas semanas por los tribunales electorales. ¿Cuál es tu primera lectura de la elección 2015? Y dos, ¿cómo funcionaron las reglas del juego de la última reforma electoral en este año? En tu opinión. Creo que la opinión dominante, y me sumo a ella, es la de que las elecciones resultaron bastante mejor de lo que se temía por la serie de circunstancias que estamos viviendo en el país. De manera que en ese sentido participo de esa sensación de tranquilidad y de satisfacción. Pero, por otro lado, las reglas que se han establecido son cada día más complejas y no están generando los efectos que se proponían. Por ejemplo, se modificó la regulación con relación a los partidos políticos. Sí. Y el desprestigio de los partidos políticos sigue adelante. No depende de la regulación, depende del comportamiento de las instituciones, entre ellas, de los propios partidos. Por otra parte, creo que nos hemos excedido en la serie de candados que ponemos cada vez más y más. Son cadenas y candados para constreñir conductas. Y esto creo que no da resultados. Diego, tú eres un constitucionalista con mucha reputación en México y en el mundo. Y la verdad es que aquí José Antonio y yo hemos platicado muchas veces este tema, de esta obsesión por sobre-regular de forma barroca lo electoral. Así es. Esta tradición de la sobre-regulación y de usar las reglas constitucionales y las leyes para tratar de moldear el comportamiento humano al exceso que no tiene sentido. ¿Esto de dónde viene? ¿Es una práctica en otras áreas de la vida pública mexicana? ¿Es histórico esto? No, no es histórico. Esto se desencadenó realmente a partir de las primeras transiciones electorales, particularmente de la de 1977. Lo podemos ver en la Constitución. Tenemos una Constitución que en 1917 estaba escrita en 22 mil palabras, hoy está en 66 mil palabras. Solamente en las reformas que se han adoptado en este bienio, en estos primeros dos años y medio de gobierno, si esta administración vaya, el número de palabras excede las 10 mil a la Constitución. ¿Por qué esto? Porque la desconfianza que se generó durante el periodo de ejercicio hegemónico del poder se tradujo en que en el momento que se salió de ese proceso de hegemonía, todos los interlocutores quisieron que quedara en la ley establecido todo aquello que consideraban que debía ser inamovible, comenzando por la Constitución. Y se ha reflejado en otras leyes y por eso hemos hecho estas leyes tan barrocas como lo que tú señalas. Y que por ese camino no vamos a acabar nunca, nunca estableceremos el número suficiente de prohibiciones que no sean posibles, vaya, que limiten la conducta de las personas o de las instituciones y que impidan distorsiones. Tiene que complementarse con cultura política. Sin duda. Una de las novedades en esta reforma del 2014 fueron las causales de nulidad que se estaban solicitando en el 2012 y que no había. Ahora no sabemos exactamente, porque todavía estamos en el momento de litigio, qué va a pasar. Es decir, va a haber una presión sobre el tribunal en el sentido de que si hay algunas irregularidades importantes en un proceso electoral y además una distancia pequeña entre el primero y el segundo lugar, menor al 5%, podría ser causal de nulidad. ¿Cómo ves esto? ¿Tú crees que es sano? ¿Estas causales deben estar ahí o habría que repensar esta parte de la ley electoral? Yo, la verdad, no soy muy partidario, José Antonio, de la regulación excesiva y de las limitaciones a las libertades, porque además esto introduce mayores elementos de inseguridad para el elector. Ahora resulta que antes nuestra inseguridad consistía en que no sabíamos cuál iba a ser el resultado de las elecciones. Ahora lo que no sabemos es cuál va a ser el resultado de los juicios, de los litigios, y estamos simplemente trasladando lo que es un proceso político a un proceso de carácter jurisdiccional y litigioso. Creo que no es la mejor de las soluciones. En 2014 se aprobaron nuevos marcos normativos en materia de leyes electorales. Un año después, las elecciones federales pusieron a prueba la llamada reforma político-electoral. Ahora se permite la nulidad de una elección no solo ante la compra, sino cualquier tipo de adquisición de cobertura o tiempos de radio y televisión, fuera de los previstos en la ley. El INE ahora podrá hacerse cargo de la Organización de Procesos Electorales Locales bajo los supuestos de amenazas a la paz pública, imparcialidad o intromisión gubernamental. Se determinan las obligaciones y derechos de los candidatos independientes. Diego, quizás se plantea a futuro otra reforma electoral. No sabemos si para el 2018 o más adelante, pero seguramente se van a seguir haciendo ajustes. ¿Tú por dónde crees que debería de haber una nueva reforma electoral? ¿Qué cambios pondrías o quitarías de lo que tenemos hasta ahora? Yo creo que con un sentido autocrítico los legisladores deberían revisar el resultado de la reforma anterior y advertir que la sobrecarga de responsabilidades con relación al Instituto Nacional Electoral es excesiva y que inclusive está dando lugar a que dentro del propio Instituto Nacional Electoral surjan tensiones muy fuertes que se están reflejando en la opinión pública. Eso por un lado. Por otro, creo que el tema de los spots es algo inaceptable para los ciudadanos. Los millones de spots con los que nos atormentaron fueron excesivos. Eso también habrá que reducirlo. Y otro aspecto muy importante, son demasiado caras nuestras elecciones. También creo que eso debe ser objeto de una revisión. Fíjate que ahora que se habla del presupuesto base cero, debiésemos hablar de la regulación electoral base cero. Es importantísimo, es una muy buena idea. Porque yo creo que lo que hay que hacer es poner todo lo que tenemos, porque son capas y capas y capas, muchas de grasa, otras de hueso, otras de músculo, que se han ido poniendo por razones buenas, por razones malas, por demagogia, por coyuntura. Entonces yo creo que hay que desmontar y decir qué queremos. Y de la mano, vincularlo con lo que tú has dicho por muchos años, el sistema representativo, su eficacia, etcétera, etcétera. Tenemos que entrar también a hacer cambios en ese sentido importantes. Ahora, por fortuna, para la siguiente elección federal, ya vamos a escoger a senadores y a diputados que podremos reelegir. De manera que también los partidos van a ser seguramente más cuidadosos en la selección de sus candidatos y los ciudadanos estaremos más atentos para ver a quién elegimos. Porque ahora votó muchísima gente simplemente por las siglas, pero sin saber en favor de quién como persona estaban emitiendo su sufragio. Has hablado de los spots, pero ya se está poniendo también el cuestionamiento y hay iniciativas al respecto de modificar el modelo de comunicación política que viene operando desde el 2018. ¿Tú qué piensas? ¿Tú crees que ese modelo ha funcionado? ¿Con ajustes estaría bien o eventualmente volverlo a cambiar? El de comunicación de los partidos, yo creo que tiene que cambiarse. Deben darse otro tipo de posibilidades para que los partidos puedan realmente expresar alguna idea. Porque ahora todo lo que hicieron fue un festival de jingles y de... Pero en cuanto a la cumpra de espacios, porque eso es lo que también se está empezando a revisar. Mi opinión en términos generales, José Antonio, es que debemos avanzar a un sistema de más espacio para la libertad, en términos generales, de menos restricciones, de tener más confianza en el prójimo y más confianza en nosotros mismos. Y la verdad es que yo creo que el tema de fondo no es... O sea, yo sí creo que los spots deben seguir siendo gratuitos. El tema es que mientras no haya contenido o mientras no haya un buen mensajero, puedes tener millones de spots o 10 spots y la verdad es que el modelo no va a funcionar. Y dos, si tienes canales alternativos de comunicación a través de las redes sociales, la verdad, quien ve el noticiario de las 11 o de las 10 de la noche, como lo hacíamos nosotros históricamente, pues la verdad es que es una cosa que casi nadie hace. Así es que yo creo que realmente las nuevas tecnologías van a ser lo que va a acabar por predominar. Diego, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis Carlos. Nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.